Aprendo en casa Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy Les tenemos preparado algo muy interesante ¿Qué pensarían si yo les dijera que Rodrigo Chávez es en verdad el nombre terrícola De un superhéroe que viene del planeta Tocinó y cuyo nombre real es Jaime Puertas ¿Qué? ¿Jaime Puertas no les parece un nombre chévere? A ver cómo nombrarían ustedes a un superhéroe A ver, denme sus nombres, son tan creativos Ok, sí, está bien Jaime Puertas no es quizás el nombre más impresionante para un superhéroe Pero no me pueden negar que todos hemos tenido alguna vez La fantasía de tener grandiosos superpoderes O la habilidad de algún animal fantástico Como el pejezapo ¿No? ¿Acaso no saben que el pejezapo tiene en su boca el ataque más veloz de la naturaleza? ¿O que esta puede expandirse 12 veces su tamaño al momento de capturar a su presa? Y eso que no he dicho nada acerca de sus cualidades de camuflaje Si tuviésemos las habilidades de un pejezapo Seríamos invencibles Ya sé lo que están pensando Rodrigo, estamos haciendo hablando de superhéroes Bueno, no es que esté pensando en formar mi academia virtual de hombres y mujeres X Como el profesor sabía Claro que no Sino que el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto que nos encanta Los hemos visto en películas Los hemos visto en videojuegos Los hemos leído en los cómics Pero nos hemos preguntado alguna vez ¿Cómo fueron creados los superhéroes? Nos hemos preguntado ¿Por qué se les dieron estas habilidades y estas otras debilidades? ¿O en qué se inspiraron las personas que los diseñaron? Hoy resolveremos esas preguntas De la mano de nuestros amigos del programa Imperdibles Y de esa manera crearemos nuestro propio proyecto artístico Y diseñaremos nuestros propios superhéroes con las habilidades que deseemos El mío, por ejemplo, se llamaría Hombre Pejezapo Ok, no, no suena bien en español Pero Pejezapo en inglés es Angler Así que sería Angler Man Ah, tiene mejor fonética, ¿no es verdad? Entonces, superpoder de atención Al máximo Y vayamos a ver este video El día de hoy no seremos Camila ni Carol Así que está prohibido llamarnos por nuestros nombres ¿Entendieron? Porque hoy seré Super Camila Y yo seré Super Carrot ¿Entendieron? Zanahoria en inglés Carrot Karol Sí, entendimos Y hoy venimos con los superinformes Todos los superhéroes tienen identidades secretas Aunque en la nuestra no tanto ¿Quiere conocer más sobre nuestros superpoderes? El tema imperdible del día de hoy es Los superpoderes Esto y más el día de hoy en Imperdibles Lo importante en breve ¿Dioses y superhéroes? Los superhéroes están de moda Los superhéroes están de moda Y la cartelera lo dice Cada vez que vamos al cine hay una película de superhéroes Pero esto no es reciente ¿Por qué nos gusta tanto? ¿De dónde vienen? Hay muchas preguntas que hacer a estos seres fantásticos En la antigüedad Están como humanos comunes o semidioses Que por alguna razón extraña adquirieron un poder El hecho de que sean humanos Nos hace identificarnos con ellos Y nos permite volar nuestra imaginación Ya que cualquiera podría ser un superhéroe ¿Qué superhéroes conoces? Muchos, como mencionamos Tienen una historia ligada a la mitología Thor y su hermano, por ejemplo Están directamente relacionados con la mitología nórdica y germánica Ahí Thor era el dios del trueno y la fuerza Y si no se relacionan con la mitología Te aseguro que están haciendo referencia a personajes de tu sociedad Que tienen el poder de cambiar el mundo Los héroes y superhéroes Nos atraen porque iluminan la condición humana Ellos son como nosotros Pero más fuertes, más listos y más rápidos Sin embargo, también sufren las mismas fragilidades que nosotros Se enamoran, se desilusionan Y sufren la muerte de sus amigos Ellos ponen orden a un mundo caótico Lleno de desastres naturales y supervillanos Los mortales no pueden identificarlos ni combatirlos Muchos teóricos nos han acercado a historias y mitos Pero quedan algunas incógnitas Te dejo una pregunta ¿Por qué solo algunos superhéroes usan capa? ¿Sabían la historia de los superhéroes? Es bueno saber de dónde vienen y qué nacionalidades tienen Imagínense, un superhéroe peruano Apuesto que ya existen, como nosotras El invitado del día de hoy nos contará mucho más sobre este tema en el hashtag Pregunta Tag Hoy en Pregunta Tag Está con nosotras Sebastián Lazo de Friki Tóxicos ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme ¿Cómo están ustedes? Muy bien Bueno, cuénteme ¿A qué he sido invocado hoy día? Bueno, hablarnos sobre los superhéroes Y veo que están vestidas para la ocasión Porque somos unas super heroínas A ver, cuénteme ¿Qué superhéroes tienen? ¿Qué superpoder en realidad tienen? Yo me puedo ocultar en todos lados Ya, ¿y tú? Y yo puedo tocar mi nariz con mi lengua Ya, a ver ¿Puedes hacerlo? Ya, perfecto Me convenciste Me convenciste Creo que es un gran poder para combatir villanos en realidad Bueno, pero ahora tú cuéntanos sobre ti ¿A qué te dedicas? Bueno, yo de día puedo decirse que soy profesor Pero todo el día soy friki Esa es la mejor forma de escribirme en realidad ¿Y qué es ser friki? Ser friki es una pregunta muy difícil de responder en realidad Yo la definiría como alguien que le gusta mucho la ciencia ficción Los superhéroes Todo lo que tiene que ver esa temática Y lo hace parte de su vida Ya sea viendo las series, películas, en lo que lee En la forma en que se viste Entonces, creo que por ahí podría ir el término de friki en realidad ¿Y cómo empezó tu uso por los superhéroes? Comenzó gracias a mi abuelo, en realidad Mi abuelo me mostró el personaje del zorro Esta que tenía una serie antiquísima Y me encantó la idea del zorro De poder vestirme, usar su sombrero Usar su caballo Y crearme la idea de ser el zorro Y luego ya con la televisión Empecé a ver las series animadas de Marvel Y ya empecé a irme por los superhéroes Un poquito más fantásticos, en realidad Y tú prefieres DC o Marvel Creo que mi camisa me delata un poco En realidad me gusta mucho DC Sobre todo Batman Pero creo que en lo que más he consumido Más he visto, leído Es Marvel Entonces creo que sí me considero un poco más Marvelita Que DC Marvelito ¿Has oído hablar de los superhéroes peruanos? Sí, hay algunos, pocos En realidad, dato curioso DC sacó un superhéroe peruano Que se llamaba Extraño Pero en realidad era un evento como que chiquito Y hasta donde me acuerdo Este superhéroe era de Trujillo Es más Pero nada Quedó como que en una serie de cómics Y superhéroes creados Acá por peruanos Este, tenemos a La Chola Power Este, a Watchman Y también se hizo una película de Condorman Me parece No estoy muy seguro Pero digamos que se han quedado en unos públicos chiquitos O sea, no expandieron mucho la realidad ¿Crees que deberíamos leer cómics? Sí y no O sea, no está mal Por ejemplo Que te gusten los superhéroes Y solo hayas visto las películas Me parece, a mí me parece genial Es tu acercamiento al mundo de los superhéroes Obviamente si has visto las películas Y también has leído los cómics También es bacán Obviamente los cómics A diferencia de las películas Y como les decía antes Es un universo mucho más grande Obviamente hay muchas más riquezas Por así decirlo Les pongo un ejemplo El evento, por ejemplo De la película de Civil War De Marvel Este En la película solo veíamos Enfrentamiento a Más o menos unos Diez, doce personajes Y en los cómics Tienes a cientos de personajes Enfrentándose Y hay un montón de historias Entonces Si te gusta a ti Y quieres expandir un poco más Lo que viste en las películas Si quieres leer los cómics Bravazo ¿Hay algún evento Que esté hecho especialmente Para las personas Que aman los cómics? Sí En realidad Los cómics Ya sean DC o Marvel Tienen una línea principal De sucesos Entonces Hay momentos En que las mismas editoriales Quieren hacer un reboot O sea Un inicio nuevo Entonces Crean un evento Grande Masivo En el que Por alguna extraña razón O un héroe O un villano O un ente Super poderoso Este Resetea Todo el universo Y entonces Eso le permite A los Escriptores de cómics Darles un nuevo origen O nuevas características De los superhéroes En las películas Se podría hacer eso Sí Pero es algo Que hoy en día Es propiamente De los cómics En realidad Y ahora La pregunta del capítulo ¿Por qué los superhéroes Usan capas? A ver En realidad Es una cuestión Estética Ya O sea Y va mucho Al inicio De los dibujantes De los cómics Este Me parece que El primer superhéroe Que usa una capa Es Superman Y en realidad Los dibujantes Una cosa Cuando tú Lees las historietas Y que llama mucho La atención Al que lo lee Es que siempre Hay un montón De movimiento Hay gente saltando Hay gente golpeándose Hay gente corriendo La sensación De movimiento Al leer Es lo que llama La atención Al lector Entonces Lo que pasaba Con Superman Es que Superman Volaba Pero cuando él volaba Estaba rígido Solo estiraba Sus manos Entonces Los dibujantes Dijeron Cómo creamos Esta sensación De movimiento En el aire Entonces Por eso Le crean Una capa Que la capa Se va moviendo Mientras van pasando Las viñetas En realidad Es una cuestión Totalmente estética Para crear La sensación De movimiento En el aire Las capas Se los ve muy bien Cuéntanos Cómo te podemos Encontrar En redes sociales En realidad En las redes sociales Pueden encontrarme En Facebook En Instagram En YouTube Como Freaky Tóxicos En Instagram Como Arroba Freaky Tóxicos O el tío Freaky Como así me conocen En realidad En todo este mundo Freaky Bueno Muchas gracias Sebastián Por estar hoy Imperdibles Muchas gracias a ustedes Ha sido un honor En verdad Eso ha sido todo En Pregunta Attack Somos unos grandes Grandes Superhéroes Marvel vs DC La pregunta Que todos nos hacemos Este es un versus Que divide al planeta Así como hay gente Que prefiere las aceitunas Y gente que las odia O gente que es de la U Y gente que es de Alianza Preferir Marvel o DC Es un debate Que ya lleva Un montón de tiempo Pero ¿De dónde viene esto? ¿Qué es Marvel? ¿Qué es DC? Ambas son casas editoriales Que como todos Sacan sus propios libros Comics Y personajes Dentro de sus universos Está la disputa De cuál es la mejor Sobre todo Porque tienen mucho en común Las dos fueron creadas En los años 30 Cuando Estados Unidos Necesitaba las historias De superhéroes Para que salven A los ciudadanos De la Gran Depresión Un fenómeno económico Que llevó a muchos desastres En la época Así nace DC Comics Que lanza a Superman El héroe más famoso Del mundo Todo iba bien con él Salvando a la gente De la Gran Depresión Hasta que Marvel Cinco años después Nace y saca Al Capitán América Personaje ligado A la Segunda Guerra Mundial Y por supuesto Ellos lo amaron Con el pasar del tiempo Cada casa editorial Se ha esforzado Por sacar un personaje Mejor al anterior Por ejemplo Marvel tiene 7000 personajes Mientras DC Tiene 20.000 Pero ¿Qué importa más? ¿La calidad O la cantidad? Por ejemplo Los de DC Tienen un feeling Más clásico Como Superman La Mujer Maravilla Flash Y Aquaman Pero Hulk Wolverine Y Spider-Man Se sienten más Avesados Y modernos ¿Quizás DC Tuvo su época de oro Con los cómics Y Marvel Con las películas? Chan, chan, chan Nunca está de más señalar Que este tipo de competencias No debe sacar El peor lado de nosotros Sino el más creativo Para seguir creando Marvel ha tejido Un universo inmenso Nunca antes visto Y DC planea hacer lo mismo En los próximos años Incluso uno más grande Nosotros Solo esperamos Que esto siga ¿Tú cuál prefieres? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Karol ¿Tú prefieres DC O Marvel? Está difícil Pero yo creo Que me quedo con Marvel ¿Por qué? Porque me gustan más Sus historias Y también sus personajes Yo no me quedo con ninguno Yo prefiero mi Historia de cómo me volví Super Cammy Ok Bueno Yo me quedo con Superman Me gusta mucho su historia De cómo un hombre común Puede cambiar el mundo Quizás ustedes tienen Un superpoder Y no lo saben Hoy En el hiperclófono ¿Cuál es tu superpoder? Soy muy extrovertido Poder dibujar Puedo guiar a las demás personas Y soy demasiado bondadosa Creo que soy una persona Muy paciente Y me gusta escuchar mucho A las personas Cada cosa que hago La convierte en arte Sí Creo Creo que todos podemos lograr algo Si no lo proponemos No Spider-Man Thor Spider-Man No tengo un superhéroe favorito Pero podría decir Que es una persona Muy especial para mí Y sería Iván León Poder volar Leer mente De trasladarme A diferentes lugares Me gustaría leer la mente Y teletransportarme Sí Porque cada uno Tiene magia adentro Todos son únicos Sí Porque todos somos talentosos Y todos tenemos Algo que nos diferencia De los demás Sí Porque cada persona Es especial Y eso nos hace Muy importantes En esta vida Superpoderes no Pero creo que cada persona Es distinta a otra Y tiene alguna virtud Que sobresale más en ella ¿Sabías que existe un taller Para superhéroes? Sí Como las películas Dejemos que José Nos cuente más Sobre este tema En su nota imparable ¡Hola José! Hola Cami Hola Carol Para ser un superhéroe No tienes que nacer Con ningún talento sobrenatural Solo tienes que desarrollar Tus habilidades Y para acompañarte En el proceso Está el taller Superhéroes Que Guillermo Superazul Nos cuente más del tema ¡Vamos! Hola chicos Hoy estamos En un lugar Superloco Donde hay arte y música Y obviamente Un superhéroe Con ustedes Guillermo Superazul ¿Estás hermano? Bien Bueno y cuéntame ¿Por qué Superazul? ¿Por qué Superazul? Así de simple Porque es mi color favorito Y Superazul Tiene la misión De rescatar De las profundidades Las cualidades Que he tenido de niño Que conforme he ido creciendo Sobre todo en la etapa De la adolescencia Se van perdiendo Opacando exactamente ¿Y cuál es su poder? El poder de Superazul Es Bueno Corre Corre un montón Le encantaría volar Pero No puede No puede Así que Su imaginación Es su principal arma ¿No? Y La misión principal Es rescatarse De sí mismo Rescatar de él mismo Todas las cualidades Que ha tenido desde pequeño Sí Así es Y Luchar por Las cosas que a él Le producen Satisfacción Felicidad Que se siente realizado Este Ejecutando ¿No? O sea Sus labores de vida Todo Y nosotros Tenemos superpoderes De todas maneras De todas maneras Ustedes tienen No solamente superpoderes Sino también Supermisiones ¿No? Porque O sea Uno Como adolescentes Tienen como la misión De rescatar Todas las Las esencias Y las virtudes Que han tenido De niños Esa transparencia Y esas cosas Tan Auténticas De cada uno De ustedes Que Después Cuando entran A la etapa De la adolescencia Están perdiendo Poco a poco Y hay supervillanos Todo El tiempo Por ejemplo Mira Por ejemplo Superazul Lucha Contra el señor Del tiempo ¿Ya? Con la hora Con la hora Con los segundos ¿Ya? Este Pero no necesariamente El señor Del tiempo Es malo O sea Solo que Superazul No puede Contraerlo O sea No puede Le encantaría Estar de su lado Pero No la hace O sea Él se mete En muchas misiones Al mismo tiempo Y le gana la hora Todo el rato ¿No? Está luchando Todo el rato Con eso Pero Así Con eso O sea Yo siento que Hay un montón De cosas Que no necesariamente Son malas Pero Con las cuales Tenemos que luchar ¿No? ¿Y la creatividad Es un elemento Sí o sí En tu taller? Es fundamental Es la columna Vertebral del proyecto Claro Él es como el que manda La creatividad Así es Porque ahora Yo por ejemplo Siempre estoy en una película En mi mente Porque nunca dejo de jugar Buenísimo Buenísimo De hecho El taller de superhéroes Tiene como una misión Final Que es Hacer una película Por ejemplo O sea Con todas las cosas Que se han ido creando De cada uno De los integrantes Se suma Una gran historia Y hacemos un guión Un storyboard Un gran cómic Que lo pasamos a película ¿Y ahora Me puedes ayudar A ser mi superhéroe? Es el momento Es el momento indicado Mira Aquí En todo este bloque Acá tienes lo que Te gusta Acá tienes lo que No te gusta Y después acá Al final Es el superhéroe Que puede crearse Bajo Estos datos ¿No? Entonces A partir de esto Puedes crear tu superhéroe Por ejemplo ¿Qué animal te gusta? El oso panda Bien ¿Color favorito? El blanco Y el negro Justamente como Tiene el oso panda Claro ¿Qué es lo que más Te gusta hacer o jugar? A mí me gusta jugar El básquet Y hacer teatro Actuar Ya Buenísimo Ahí ya puedes ir pensando Piensa también En las cualidades Que tiene el oso panda ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo ves su perfil? ¿Qué le gusta hacer? Sus habilidades Aparentemente También está como siempre Relajado ¿No? Claro Cuando se pone bravo Agárrate Ten cuidado Se pone bien bravo Ya bueno A partir de estos datos Tú ya tienes ahí como tarea Crear El nombre De ese superhéroe ¿Qué le puede gustar puntualmente A este superhéroe Más allá de lo que te gusta a ti? ¿Qué poderes puede tener? ¿Y qué debilidades puede tener? Así que ustedes en casa Ya pueden ir creando su superhéroe Con estas preguntas Sí De todas maneras Y además La idea de esto Es que puedas resolver las cosas Con lo que tienes a la mano en casa ¿Y dónde te podemos buscar? Pueden buscar en Instagram La comunidad mundial de superhéroes Y con el mismo nombre Comunidad mundial de superhéroes También estamos en Facebook Y pueden encontrar también Poniendo simplemente a buscar Superazul Todo junto Gracias Guillermo por la entrevista TV Perú Somos todos En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? ¿Se han dado cuenta De que este virus no discrimina? Afecta a todos por igual Sin importar la raza La edad O el nivel socioeconómico ¿Será que tenemos Algo que aprender del coronavirus? ¿Te parece que el Perú Es un país clasista? También Si quieres saber un poco más Acerca de la discriminación No te pierdas El próximo capítulo ¿Por qué somos así? Sábado 5 de la tarde TV Perú Yo me quedo en casa Estamos viendo Aprendo en casa Secundaria Bienvenidos de vuelta Chicos y chicas ¿Qué les pareció? Yo sé que al igual que yo Ya deben tener Mil y una ideas En la cabeza Para crear Sus propios superhéroes Y superheroínas Con toda la información Que nos dieron los amigos Del programa Imperdibles Pero antes de seguir Con el reto Les quiero recordar Una cosa La creación de superhéroes No es algo que solo se ve En Estados Unidos O en Japón En Perú Nosotros también tenemos Nuestros superhéroes Y superheroínas Como por ejemplo Super Cholo Creado por Francisco Miro Quesada Super Magno Creado por Renato Parván Leo Furia Creado por Martín Espinosa Chola Pava Creada también Por Martín Espinosa Watching Man Creado por Luis Morocho Y además Angler Man Quien llegará a ustedes Muy pronto Gracias a este servicio Ahora sí Es momento del reto Como ya les adelantamos Tendrán que diseñar A sus propios superhéroes Y superheroínas Basados en sus propias Cualidades Pero para ello Quiero que tengan en mente Los siguientes aspectos Primero Planifiquen a su superhéroe O superheroína Basados en sus cualidades Y respondiendo A las siguientes preguntas ¿Cuál es tu color favorito? ¿Con qué animal te identificas? ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Cuáles son tus poderes O cualidades? ¿Y cuáles son tus debilidades Por superar? En base a las respuestas Elabora un pequeño texto En el cual nos cuentes Las características Y cualidades De tu superhéroe O superheroína Puedes definir por ejemplo El color de su traje O si no también ¿Cuáles son sus superpoderes Y cualidades? Como la agilidad O la bondad También Puedes incluir ¿Cuáles son sus debilidades? ¿A qué villano Se tiene que enfrentar? Y Muy importante Darle una identidad Eso quiere decir Un nombre Una edad Y un lugar de nacimiento Junto a los otros datos Que tú consideres importantes Explora con los materiales Que tengas en casa Como lapiceros de colores Plumones O témperas Para diseñar A tu superhéroe O superheroína Y no olvides Mostrarle tu trabajo Predivinar A un familiar Amigo O amiga Para que ellos Te den Sus apreciaciones Y posibilidades De mejora Luego de ello Dibuja a tu superhéroe O superheroína Realizando alguna Acción en particular En el diseño final Que crees Con los materiales Que has seleccionado No olvides Que tienes que registrar Todo tu proceso De creación A lo largo de la experiencia Tomando fotografías Luego de eso Puedes presentar Tu superhéroe O superheroína A tu familia Y amigos Cuéntales acerca De su historia E identidad Cuáles son sus cualidades Las misiones Que emprende Y no olvides mencionar Que está inspirado En ti Finalmente Guarda todo tu trabajo En el portafolio Díganme Si no es la mejor tarea Que alguna vez Les hayan dejado Los dejo Para que empiecen Con ella De acuerdo Dejen volar Su super creatividad E imaginación Y nos vemos En la siguiente sesión Chao Chao